Yo soy la pájara pinta, viuda del pájaro pintón Mi marido era muy alegre y un cazador me lo mató Con una escopetita verde, el día de San Borombo Una bala le mató el canto y era tan linda su canción La segunda le mató el vuelo y la tercera el corazón Ay, ay, la escopetita verde, ay, ay, mi marido pintón Si al oírme se ponen tristes, a todos les pido perdón Ya no puedo cantar alegre, ni sentadita en el limón Como antes cuando con el pico cortaba la rama y la flor Yo soy la pájara pinta, si alguien pregunta dónde estoy Le dirán que me vieron sola y sentadita en un rincón Llorando de melancolía por culpa de aquel cazador Al que mata a los pajaritos le brotará en el corazón Una bala de hielo negro y un remolino de dolor Ay, ay, la escopetita verde, ay, ay, mi marido pintón Ay, ay, la escopetita verde, ay, mi marido pintón Ay, ay, mi marido pintón Gracias.